Saludos, la gente está cansada y América Latina no aguanta más. Hoy, mientras las personas aquí utilizan las redes sociales para expresar su parecer y ofender a otros por la lucha en el poder, hay quienes inquietos leen y valoran, aunque la ira supera la realidad porque unos mienten más que otros, o mejor dicho, cada cual cuenta su verdad a su forma. Lo que está claro es que nuestra América se destruye sola, su gente se mata unos a otros y escuché, una persona querida decir que lo que hace falta es que se despierten todos los pueblos, y mi pregunta es, ¿más? El comentario de la semana llega a este tema y solo lo haré con algunos ejemplos de país para que se pregunte, ¿está lejos Uruguay de América Latina? El análisis lo hago de forma general, pero por lo que más altercados hay es por comida, salud, seguridad, derechos sociales, la vida misma. Mientras que otros juegan, por fortuna, hay quienes engrosan sus cuentas con los recursos naturales de nuestra América. Lo de Chile no es el peso del metro, se trata de no aguantar más. El politólogo Álvaro Padrón lo explica. Uno dice, sube un peso el costo del metro en Chile y explota así. No, es apenas, digamos, la gota que termina de llenar el vaso en algo que es muy profundo y se llama desigualdad. No son países pobres. América Latina es el continente más desigual, no el más pobre. Eso significa que hay mucha plata y está mal repartida. Y en estos países es donde más rompe los ojos eso. Y el modelo chileno, que muchos se llenan la boca, es un modelo particularmente injusto, porque ahí hay gente que gana mucha plata y está concentrado en esos sectores la riqueza del país, porque se produjo la privatización más impresionante que hay en el mundo. Inventaron gran parte de la privatización. En primer lugar, el modelo de la seguridad social. Un dato para que la gente lo entienda. La seguridad social hoy en Chile le paga a las y los jubilados 50 dólares de promedio de jubilación. Eso es lo que cobran las y los jubilados en Chile. El último aumento fue de 7 dólares. Entonces cuando la gente mira cómo otros se llenan los bolsillos de plata, ahí está la base de la indignación. Privatización en la educación, que hace carísima la educación, por lo tanto un privilegio, salud igual. Y sumen a eso, por supuesto, los servicios públicos. Luz, agua, combustible, gas. Y eso lleva, y esto lo vimos hoy en el efecto que le produjo al gobierno, en que no tienen cómo el Estado, por lo tanto el gobierno, cómo intervenir, porque tienen que hacer una ley ahora, la tienen que aprobar urgente, para poder bajar el precio ese que se aumentó del boleto del metro, porque tiene que ser a través de un mecanismo muy complejo, porque el Estado renunció a poder intervenir en esas cosas, a partir de la privatización. Y corre el riesgo de que las empresas le hagan un juicio al Estado, cada vez que el Estado interviene. Entonces el Estado se cortó las manos para poder justamente generar lo que tiene que generar el Estado, que es una intervención capaz de equilibrar la relación con el mercado. Entonces, este es el problema de esa especie de fantasía, de que el mercado resuelve todo y que entonces naturalmente va a asignar los recursos. Por eso nos confundimos tanto cuando aparecen números macro, por ejemplo, que un país crece, siempre se ha dicho que Chile crece. Ahora, ¿qué quiere decir crecer? Crecer en relación a qué y en relación a cómo luego distribuye esa ganancia. Y esto ahora ya no es un problema de una opinión. Esto es lo que está diciendo la gente. Si usted cree que el mercado lo resuelve todo, pregúntele a los chilenos. Pero el desplome del peso argentino ha convertido a esta nación vecina en el sueño deseado por más dólares. Argentina está entre los cinco países del mundo con la economía más frágil. Y es el segundo país en Latinoamérica después de Venezuela que genera menos confianza entre los inversionistas extranjeros. Ahora, ¿qué significa frágil? La fragilidad económica se basa en cuestiones bien técnicas, pero se puede reducir a que los inversionistas extranjeros, que son clave para economías emergentes como las latinoamericanas, no confíen en el país. Y eso pasa con Argentina, porque, entre otras cosas, no se tiene claro cuál es su modelo económico. La mayor prueba de la fragilidad de Argentina es el desplome del peso, que ha perdido más de 50% de su valor en el último año. En un contexto internacional complicado, las monedas de todas las economías emergentes cayeron. Pasó en Brasil, pasó en México, pasó en Colombia, pasó en Chile. Pero ninguna otra cayó tanto como el peso argentino. Por eso es que el presidente Macri acudió al FMI, un organismo polémico porque casi nunca ha tenido buenas experiencias en este país. Lo ha dicho el propio presidente. Somos de los países que más defendemos del financiamiento externo. Pero no siempre fue crisis. A comienzos del siglo XX, Argentina fue uno de los países más ricos del mundo. Sus habitantes eran más ricos que los franceses o que los alemanes. Sin embargo, en las últimas cuatro décadas, su economía tambalea entre dos modelos muy diferentes. Uno basado en la industria local y otro entregado a los mercados internacionales. El resultado de esa falta de rumbo claro ha dado con hiperinflaciones, devaluaciones, fuga de capitales y aumento de la pobreza. ¿A qué se debe esto? Primero, a diferencia de países con políticas económicas que sobreviven a los gobiernos, cosa que pasa más o menos en América Latina en las últimas décadas, los gobernantes argentinos cambian de modelo cada 10 o 15 años. Uno cierra el país, el otro lo abre indiscriminadamente. Uno impone controles, el otro desregula todo. Uno fomenta las importaciones y el otro las prohíbe. Con eso, los problemas de la economía, llámense devaluación o inflación, han tenido buenos y malos momentos, pero nunca una solución a siquiera mediano plazo. Y segundo, los famosos déficits. Por un lado, Argentina tiene un histórico déficit de cuenta corriente, es decir, que gasta en bienes y servicios más de lo que recibe. Eso pasó en 30 de los últimos 40 años. Este déficit genera lo que muchos llaman la restricción externa, es decir, que no hay suficientes dólares para sostener la economía, sea por fuga de capitales o pago de deuda. En Argentina, el desequilibrio es la regla, y eso genera desconfianza y sobresaltos en la moneda local. Por eso es que el dólar es el único referente de estabilidad en el país. Por eso es que cosas como los autos, los inmuebles o los electrodomésticos están valorados en dólares. Por eso es que los argentinos ahorran en dólares. El dólar es el único referente de estabilidad en Argentina. ¿Y acaso se aleja Uruguay de esto? Pensemos. Ahora bien, el otro vecino del que tanto se ha hablado. Piensa usted que todo está bien en Brasil, un país del que tanto se habían cansado de que robaran sus políticos, y el cambio trajo esto. Veamos la versión de una televisora en español. ¿Cómo le impactó a la economía la llegada de Jair Bolsonaro? Pues sí, ahora parece que Jair Bolsonaro es la figura clave en lo que se refiere a la solución de los problemas económicos del país. Curiosamente, el presidente brasileño, en reiteradas ocasiones, admitió que él no entiende nada en economía. Y parece... Bueno, es sincero, por lo menos. Sí, por lo menos es sincero. Pero él decidió delegar todas las responsabilidades a Paulo Guedes, al quien a veces llaman como superministro, porque él está desempeñando las funciones del ministro de Economía, aunque sí también, ese carter absorbió las funciones del ministro de Hacienda, de Comercio Exterior, de Inversiones y otros. Por eso tiene muchísimas posibilidades, aunque sí la tarea es titánica, sacar a Brasil de la recepción. Aquí vemos que, de hecho, las cifras de Brasil están en rojo cuando hablamos sobre la economía nacional, el aumento del PIB respecto al trimestre anterior. Aquí vemos la declinación, es la primera, a partir del último tramo en el año 2016. Asimismo, también vemos que hay muchos desafíos, de hecho, ante la economía de Brasil. Por ejemplo, el aumento de desempleo, también aumento de deuda estatal. Asimismo, también la moneda nacional bastante débil. Y también, aquí vemos que baja el nivel de exportaciones. Todo se debe también a bajo nivel de la producción en el país. Pero la isla que la mayoría de la gente le gusta visitar, y que tal vez le llame a usted dictadura cubana, tampoco se aleja. Esta, que con más de medio siglo de bloqueo norteamericano, ha tenido sus desestabilizaciones inesperadas. Veamos también estas imágenes. Así, estos cubanos describen lo que vivieron en 2018, 12 meses que estuvieron definidos por la escasez. Para el otro, este año, como malo. Todo lo que es básico para el diario, ¿no? La vida diaria de uno, están, todo ha estado en falta mucho tiempo. Este año todo, súper malísimo. Ahora, arrocho, papeado, eso, todo está malo. Durante esta etapa, los cuentapropistas sintieron el peso de las medidas del régimen que ahoga a los pequeños negocios independientes. Imagínate que todas las leyes nuevas que bajaron, toda la represión que ha habido aquí con el pueblo, porque prácticamente no se ha cumplido nada de lo que ha dicho. Seguimos en lo mismo, con lo de la conexión, si tenemos que mirar fuera. Los mismos precios, las mismas cosas, no avanza el sueldo, no avanza nada. Para los frijoles tiene que tener ciento y pico de pesos. De ahí que los sentimientos de los cubanos para este 2019 pasen por tener lo mínimo para vivir. Yo no todos los cubanos. A ver si esto avanza, porque así no se puede. Que nos paguen para poder acceder y tener acceso a las tiendas y a todas las cosas. Para otros, no hay esperanza. Yo creo que va a estar peor, ¿oí? Por lo que veo, va a estar peor. Impensable en este siglo ver la realidad de Cuba así. Pero su política de similitudes se traspasa a otras esferas. Venezuela, por ejemplo, tampoco tiene ni para comer dignamente. No se trata de lujos y brillantes, sino de la comida para sobrevivir. Jesús Cacique, un economista, comentó que el trueque es una forma muy primitiva de hacer negocios y que lo que evidencia es el fracaso que ha tenido la política económica implementada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Venezuela lleva ya 23 meses de hiperinflación y esto lo que hace es que la moneda del país, que es el Bolívar, tenga cada vez menos valor. A esto hay que sumarle que el Banco Central de Venezuela no tiene capacidad de inyectar los billetes suficientes en efectivo, lo cual está haciendo cada vez más difícil las transacciones entre los agentes económicos del país. Conforme al periódico digital Infobae, en un trabajo realizado por la periodista Elizabeth Ostos, Venezuela ha vuelto al trueque ofreciendo intercambio de alimentos y de productos de limpieza y de aseo ante la crisis y la falta de dinero para accesar a la compra de productos básicos en el país. Y el Ecuador vive también contextos nada ajenos a la realidad de otros países. Mientras aquí, en Uruguay, la gente toma su mate o explotan los globos de sus chicles dentro de la boca, allí lanzan otras cosas en las protestas porque no aguantan más. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena. El gobierno ha decidido cambiar su sede temporalmente desde Quito hacia Guayaquil. Algunos militares han sido retenidos por grupos indígenas. La agitación ha ido en aumento. Pero ¿cómo llegó el país a este punto de agitación social? Eso te lo explicamos en este video. El gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener créditos por más de 4.200 millones de dólares. A cambio, debe reducir el déficit fiscal ahorrando por un lado y recaudando por otro. Así que el presidente Lenín Moreno anunció un plan de austeridad que incluye medidas como una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año. También un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, una reducción de las vacaciones a la mitad y además los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al gobierno con un día de su salario al mes. Pero la medida que causó más polémica fue sin dudas la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace cuatro décadas. Se implementó la medida e inmediatamente el precio se disparó. El galón de gasolina extra, que es la más utilizada en el país, pasó de costar $1.85 a $2.30 y el galón de diésel pasó de $1.08 a $2.27, una subida de más del 120% en las bombas de gasolina. El FMI aplaudió las medidas de Moreno, pero muchos en Ecuador se lanzaron a las calles, primero liderados por el sector del transporte junto a sindicatos indígenas y estudiantes. Hay que decir que además de las protestas se han reportado saqueos y destrucción a locales comerciales y negocios. La policía ha respondido con represión. El gobierno de Moreno decretó un estado de excepción de 60 días. Esto le permite, entre otras cosas, establecer zonas de seguridad, desplegar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y censurar a la prensa si lo considera. No quiero hablar ni de derecha ni de izquierda, quiero que piense y no se entretenga solo en el día a día. No vea inalcanzable lo que sucede en tierras lejanas, porque si nadie se imaginaba un celular con 5G en el año 2000, en menos de un lustro nos pareceremos más a muchos latinoamericanos. Recuerde este comentario y ojalá nos podamos ver las caras. Están los que buscan vivir y también los que viven para que usted no busque ni siquiera el pan nuestro de cada día frente a la desigualdad del ser humano. Nos vemos en una próxima emisión. Siga con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!